¡Adiós! 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 ¡Y quieres leer la guisera como un cantar de una rosa! ¡Woo! ¡Yes! Me perdí un poquito Porque parece... ¡Woo! 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 Con tus ojos quiero ser amas que me amabas tiernamente que me amabas tiernamente Con tus ojos quiero ser amas Enfrañeta me traicionaba cuando te sientaba ausente, cuando te sientaba ausente de mi pasión y te burlaba. Malaqueña, salgón, 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 salgón. Salgón, salgón, salgón. Salgón, salgón, salgón.